hola qué tal mis queridos amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal esta vez les comparto el avance 1 del capítulo 6 de esta nuestra serie que traducido al español significa no confíes en los hombres espero lo disfruten al comenzar el avance la madre de sibe él se había dado cuenta de que su esposo le había sido infiel con otra mujer y además tenía pruebas el cual éste había dicho que es un montaje pero como ella tenía las pruebas contundentes que lo acusaban lo había sacado de la mansión le dijo al padre de sibe él que recoja sus cosas y que salga de la mansión pero ya por otro lado el padre de él y había escuchado que ésta estaba hablando con turca y de que ella está embarazada y casi le da un infarto en ese momento por otro lado si ve él se ha dado cuenta de que él y está embarazada de turca y le dice que cada vez que éste regresa de antalia llega con un niño nuevo y él y le contesta que ella no tiene que pagarle a alguien para tener un hijo con él y esto hace enojar bastante a sibe el sibe niega haberle dado dinero a el jean pero todos sabemos que sibe el si le ofreció dinero para que estuviera con ella en otra escena veremos que sibe le restriega en la cara el if que se va a casar con el jean y aparte de esto la invita a la boda turca y aprovecha el momento para declararle su amor a el if bueno mis queridos amigos hasta aquí el avance 1 del capítulo 6 de esta nuestra serie ego que traducida al español significa no confíes en los hombres gracias por su apoyo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo y gracias por su apoyo